Vamos, por favor, a hablar de casas y si hay una que es experta en casas, que es muy conocedora de casas, es Jimena Gallego, que tiene por todos lados, así que te va a dar consejos que en tu caso... Los necesito. Los necesitan mucho. Mucho, mucho, mi Jimena. ¿Cómo estás? Hola, Anita. Hola, Carlos. Justamente pensé en ti, Carlos, porque la verdad es que todos estos consejos que nos trae Neva y Ro, que es nuestra experta en lifestyle, están buenísimos y habla de lo importante que es tener un recibidor o una de la entrada, la entrada de nuestra casa con luz bonita y con bonitos arreglos, porque la primera impresión es la que cuenta, entonces cuando llegan los invitados hay que tener una entrada linda. Vamos a ver lo que nos dice Neva y Ro y me vas a comentar, Carlitos, ¿qué estás haciendo en tu casa? El recibidor, vestíbulo o entrada es el primer espacio que se ve al entrar a nuestro hogar. Increíblemente, es un lugar que dice mucho de cada uno de nosotros. Es por eso que debemos tratar en lo posible de que estos sean acogedores y funcionales. Para hacer una buena decoración del vestíbulo, debemos tomar en cuenta varios elementos, ya que muchas veces el espacio es muy estrecho o pequeño. Los elementos que hay que tomar en cuenta son, número uno, los muebles. Estos deben ser pequeños para que no ocupen mucho espacio. Yo escogí estos pus redondos para que suavicen y hagan contraste con el rectángulo del espacio. Número dos, la iluminación. Este vestíbulo consta de buena iluminación artificial. Por lo tanto, no hubo necesidad de colocar una lámpara de mesa, pero si tu espacio es muy oscuro, una lámpara va a ayudarle a darle luz al ambiente. Número tres, la consola. Conseguí una bien angosta y larga, que no le quita mucho espacio a la entrada. Está elaborada con metal dorado y vidrios en dos tonos. Número cuatro, textura y color. En vista que las paredes son blancas y el piso gris claro, seleccioné la gama de los azules dorados y marrón oscuro. Número cinco, aquí les recomiendo colocar flores, bol o envase para colocar las llaves, un cofre o caja decorativa para guardar la correspondencia. Coloqué dos candelabros y lavanda seca para decorar y aromatizar el ambiente. También coloqué unas tampas gras en azules, que están muy de moda, y dos cuadros marrones oscuros que tienen espejos. Espero que con estos consejos se animen a decorar sus vestíbulos para que luzcan bellos y atractivos. Me encantaron estas ideas y la verdad es que yo, en lo particular en mi casa, lo que siempre trato de tener son unas flores frescas porque creo que eso le da muy buen ambiente y no lo hago por los invitados y la gente que vaya a venir a casa, lo hago para mí, porque a mí me dan mucha alegría las flores, pero creo que también los tapetes son una gran idea. Y bueno, Carlitos, tú que estás estrenando Casa, cuéntanos qué planeas hacer para la entrada de tu casa. Para el vestíbulo, solamente un mueble de madera, soy súper minimalista en ese aspecto, así que elegí, como la decoración de la casa tiene mucha madera, un mueble de madera y una orquídea. No hace falta nada más porque es la entrada, tampoco es tan grande la entrada del vestíbulo, así que con un detallito sí le va. Ese me gustó, pero siento que el vestíbulo muy pequeño y muchas cosas, pero bueno, ya cada cual elige a su manera. Anita, ¿tú qué piensas? Pues yo la verdad es que no tengo vestíbulo, entras directo a la sala, entonces yo los quedo ahí viendo y digo, qué bonito para ellos. Me toca ahorrarle un poquito más para comprarme una casa más grande. No, pero siempre hay algo para poner ahí un cuadro. Yo solo quiero pegarle en la radio para ganar mi primer millón. Para comprarme una casa. Honestamente no, pero gracias Jimena, gracias por los tips. Así me gusta con música. Oye, Ana, te tengo envidia porque hablaste con Pedro Capó. Espero que a mí me toque algún día. Eso. Ay, amiga. Y ya lo quería aquí, le quería hacer las uñas. Bueno, yo acá de chismoso. ¿Qué te puedo decir? ¿Cómo diría el sticker? Hasta calor se me dio. Un beso, Mime. Un beso, Mime.